Elton John y las imágenes de su espectacular concierto ayer en el Estadio Nacional. Vamos con las imágenes y con esto nos despedimos. Dejó que grabáramos el primer tema, Saturday Night's All Right. Elton John con ustedes en Buenos Días Perú, conmigo será hasta mañana, gracias. Elton John con ustedes en Buenos Días Elton John con ustedes en Buenos Días Elton John con ustedes en Buenos Días Elton John con ustedes en Buenos Días